Va a cambiar a partir de lo que pasó hoy, esta mañana, con el lanzamiento de Zora. Dentro de lo que es OpenAI, quizás les suene, porque esta página es la creadora de ChatGPT. Claro, es una empresa que creó ChatGPT y también la página esta que se llama DALI, que es para crear imágenes de inteligencia artificial. Bueno, DALI es para las imágenes y ChatGPT es para, te manda texto, digamos, vos le haces una pregunta y te responde y esas cosas. Lo que hicieron ahora es un nuevo sistema de inteligencia artificial que de alguna manera como que nuclea estas dos cosas que se llama Zora, que es justamente para hacer videos a través de texto. O sea, vos le escribís, tipo, hazme, no sé, una película que trata sobre el Imperio Romano, por ejemplo, y te lo hace. Exactamente, esto se conoce como PRONT, justo estamos viendo en pantalla uno, en donde le piden, por favor, que la cámara siga a una, que sería como una especie de van. Hay que ser bien específico, como una cámara que siga en tal lugar, una van. Exactamente. Cuando le pedís algo a ChatGPT y él lo hace, ahora lanzaron esto, que es justamente Zora, que pueden hacer imágenes cinematográficas de hasta un minuto. Eso es mentira, digamos, eso no existe. Eso es mentira. Ese es el problema, que uno lo ve así y parece, no sé, podría ser el tráiler de cualquier película. Digo, no, es como prácticamente imperceptible. Tiene un par de errores, pero hay que ser como muy especialista para darse cuenta. Yo así no me doy cuenta de nada, digamos. Hay que como hilarlo muy fino. Echa la ley, echa la trampa, nos preguntamos cómo va a ser el futuro del cine y cómo van a regular estas inteligencias artificiales que están en escena y que sabemos bien que las empresas no van a ser quienes regulen esto, porque la verdad que pueden crear... De todo. Y personas, personas humanas y todo. Sí, se pueden ver ahí. Ay, no, me muero. Incluso ponen en riesgo a lo que se conoce ahora como lo que estamos viendo como la posverdad. Esto es imágenes trucadas que vemos en redes sociales y que... No sabemos si son reales o no. No pudo haber sucedido nunca y pensamos que sí. Eso da un poquito de miedo también a lo que tiene que ver con el chequear información, ¿no? Llevamos a la noticia y el informativo, que como trabajamos acá en aire, es un poco complejo eso también. Y si lo llevamos al cine, estamos hablando de un montón de puestos de trabajo tal vez que se puedan... Se pueden perder, claro. Esa del reflejo en la ventana de un tren, ese es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Una mujer en un tren que está en movimiento, que refleja atrás una ciudad. Sí, no, no, no. Es terrible y da mucho miedo realmente porque, como dicen ustedes, hay muchos trabajos que se pueden perder, sobre todo los de los actores y las actrices. Entonces, piensen qué es lo que más se ve en una película. Digo, esto tranquilamente puede decir, hacemos una película protagonizada por Brad Pitt y no va a ser Brad Pitt, va a ser una inteligencia artificial. Bueno, ahí las leyes y las normas de esto de los famosos y las famosas que tienen que ver con esto del uso de la imagen también. Pero bueno, si ya los famosos empiezan a ceder ese uso de la imagen para la inteligencia artificial, ahí viene un problema. El año pasado en Hollywood, durante la gran parte del 2023, hubo dos marchas que duraron alrededor de dos huelgas, una de guionistas y otra de actores y actrices. Justamente, y una de las cosas que reclamaban era la regulación de las inteligencias artificiales porque ponen en riesgo el trabajo. Sobre todo en ese momento no era tanto el reclamo de los actores, porque bueno, todavía no se hablaba de esto que estamos hablando hoy, pero sí de los guionistas, porque vos también podés pedirle a Chad Pitt que te escriba un guión de una película. Que te escriba una historia. Y como que las productoras más grandes como que empezaron a pedir eso, que se pueda incluir que haya alguien, que haya una inteligencia artificial que pueda escribir guiones. Sí. Y, o sea, ¿para qué estaría el guionista si va a haber una inteligencia artificial que lo escriba? La huelga de actores del año pasado, perdón, Luchi, antes de irnos de este tema, ganaron, han ganado los actores y actrices. Entonces, estaba encabezado por Fran Drescher, me acuerdo que era la niñera. Sí, porque ella es como la presidenta del sindicato. Claro, exactamente. Pero bueno, eso tuvo que llevar un buen puerto. Igual es cuestión de tiempo, chicos. Sí, eso estaba pensando. ¿Está cuándo? Cuando algo es tan inminente y está tan encima, me parece que es cuestión de tiempo. Podés dilatarlo, pero no más. Fijate lo que nos dice Nico, que es uno de nuestros oyentes fieles. Dice, chicos, con respecto a esto, el cine, ya hace las traducciones con inteligencia artificial. Hay traductoras que ya no trabajan más como traductores de película. Bueno, hay otro puesto de trabajo perdido, digamos. ¿Incluso el doblaje? Está metiéndose, es muy incipiente todavía, pero ya podés pedirle también a la inteligencia artificial que doble. Es impresionante porque puede captar cualquier voz. Incluso, pienso, podría esto impactar en otras áreas distintas a las del cine, no solo las actrices, los actores. Las áreas técnicas también. Las áreas técnicas, exactamente, como por ejemplo esto, de filmar una imagen ya no necesariamente. Sí, maquillaje, arte, escenografía, todo eso. O sea, claro. Sí, sí, sí. No tener que ser una locación, nada. Como que de repente sea Zora. Digo, los efectos prácticos también, como todo pareciera que va a empezar a ser cada vez más digital y asusta un poco. Por el momento, este nuevo sistema de inteligencia artificial Zora no está disponible. No está a la mano. No es que cada uno lo puede usar y probar a hacer un video, sino que lo están probando así como algunas empresas todavía para ver cómo funciona y para ver qué errores tiene. No sé, la verdad, cómo irá a seguir esto. Y seguramente dentro de uno o dos meses ya nos encontremos con esta posibilidad, como pasó con ChapGPT en general. Que hoy en día es gratuito y cualquiera lo puede hacer, sí. Bueno, tremendo lo que trajeron los chicos. No, la verdad que es súper interesante. Vamos a seguir hablando de cine, vamos a seguir hablando con los chicos de Chan. ¿Quieres que vendemos un poquito? ¿Cortamos o seguimos con los chicos, Lu? Seguimos, seguimos, dale. Seguimos, dale. Porque también vamos a hacer recomendaciones. Sí, claro. Se viene un fin de semana y por lo visto muy lindo. Sí. Para mirar series, ¿no es cierto? O para salir afuera. Nosotros somos más ermitaños. Claro. Y esperamos que llegue el fin de semana para ver algo. Para encerrarse a ver algo. Es el momento. Es el momento para ver algo, sí. Estamos en temporada de premios. Un poco hablábamos de eso antes. Y ahora, dentro de muy poquitos días, mañana no, sino el siguiente sábado, se van a estar desarrollando lo que son los premios SAG, que es justamente el sindicato de actores. Y hay tres grandes series que están compitiendo ahí por varias ternas. Entonces, trajimos tres grandes series para ver. Todas del 2023, muy cortitas todas. Y episodios de 30 a 40 minutos. Bien, para ansiosos. Apto para ansiosos. Apto para ansiosos. Son, aparte, series como muy maratoneables. Muy de comedia. Muy de comedia, pero, viste, como comedia más tirando oscura también. No esa típica comedia, sino una comedia como más rara que te genera más incomodidad que otra cosa. ¿Querés que...? Repasamos, ¿les parece? Repasamos, repasamos. La primera es Barry, que es una serie de HBO, que ya tuvo su última temporada el año pasado y por eso está compitiendo ahora en los SAG. Sí. Es una serie que a nosotros nos encantó. De hecho, es una de nuestras series favoritas del año pasado porque pasa como por todos los climas, si se quiere, y te hace pasar por todo, desde el llanto a la risa. Es tremenda. ¿Querés contar de qué se trata? Sí, empezó a filmarse en el año 2018 y terminó, como decía Cielito, a la cuarta temporada de filmarse en el 2023. Cuenta la historia de un asesino a sueldo que tuvo un pasado como militar en la guerra de Afganistán, creo que es la guerra... De Afganistán. De Afganistán. Sí, creo que sí. Y tiene que cumplir la misión de matar a un actor en una ciudad, que justamente ahora no recuerdo, creo que es Los Ángeles. Entonces viaja ahí y descubre su verdadera pasión, que es actuar. Entonces, actor de día y de noche asesino a sueldo, se ve... Ah, se sigue dedicando a ser asesino. Exactamente. Se ve en esa dualidad, los dos oficios empiezan como a complicarse por cuestiones de tiempo. Y por cuestiones emocionales también, porque él de alguna manera, lo primero que hace es como infiltrarse en una clase de teatro para ver, digamos, su objetivo, que es al tipo que tiene que matar. Y ahí se da cuenta que está como enamorado de eso, digamos, y como de esa sensación de estar arriba del escenario y fingir ser otra persona. Porque también es como un poco el dilema del personaje, esto de ser un asesino sin que nadie lo sepa y con las personas que no lo conocen tiene que fingir ser otra cosa. Es muy lindo lo que se debate ahí. Y aparte, en un cierto punto, esos dos mundos empiezan a conectarse. Claro, claro. Entonces empieza a ser como una situación incómoda en donde ahí el drama y la comedia explotan. La verdad que es súper recomendable. Está para ver en HBO Max. Si tienen HBO Max, pueden ver la serie ahí. Actorazos aparte, ¿eh? Sí, tiene un reparto espectacular. Está protagonizada y creada también por Bill Heider, el ex creador de la serie guionista. Bárbaro Barri, entonces, en HBO Max. La agenda porque me gustó ya el tráiler y la sinopsis de los chicos, así que ya la agenda para ver porque me gustó. Y en Estremio también, no dije eso, no lo dije. ¿Qué? Que en Estremio también. Sí, sí, por ahí en la internet navega. Y si no en HBO Max. ¿Qué más? ¿Qué más? La segunda es The Bear, que también, que las que trajimos hoy son de nuestra serie favorita. ¿Para qué vamos a mentir? 10 de 10. 10 de 10. The Bear es una serie que la pueden encontrar actualmente en Star Plus y es la historia de este muchacho, Carmi, que es un cocinero. Ah, ¿no es el novio de Rosalía nomás? No es solamente el novio de Rosalía, también el chef. La cara visible de los... Y la cara visible de Calvin Klein, ¿no? La marca de fondo. Y aparte trabaja en The Bear. Ah, y aparte trabaja en The Bear. Claro, claro. Y él hereda el restaurante de su hermano. Su hermano se muere y lo hereda él, pero él como que estaba estudiando en, creo que era en Francia, en un lugar muy prestigioso, viste un restaurante de alto prestigio y se tiene que volver a Estados Unidos para hacerse cargo del restaurante del hermano, que no es un restaurante de alto prestigio, sino que es un lugar donde hacen sándwiches de bondiola, básicamente. Ah, sí, sándwiches de bondiola, exacto. Porque todos los premios la ponen en esa categoría, pero tiene más drama y más adrenalina que otra cosa. Sí, no, con media no tanto, pero... Yo, claro, yo diría que me ha hecho más llorar que reír. Tiene un momento muy cómico que los contratan para hacer estos sanguchitos en un cumpleaños de niñas y se olvidan sin querer la garrafa prendida, un peligro, y los niños terminan todos desmayando. Y es gracioso, pero no es gracioso a la vez, digamos. Sí, claro, no es así como... Es incomodidad, pero que te termina... Es incómodamente gracioso. ...la gracia porque no podés creer las cosas que se están viviendo en la serie. Porque, claro, aparte de los niños no se mueren si no fuera un policial, imagínate. Sí, claro, sí, sí, sí. Totalmente muy recomendable la serie. Tiene dos temporadas, sí, de nueve episodios cada una. Una advertencia, por ahí, es una serie bastante frenética. Tiene un ritmo muy frenético, gritan mucho. O sea, yo se la recomendé a una amiga y me dijo, no, gritan una banda, yo no lo tolero. Para el estrés tengo mi trabajo. Sí, por ahí es estresante, pero te produce eso, viste, que está bueno. Aparte es una realidad ajena, así que de última es un estrés ajeno, no es suyo, digamos. Y tiene escenas muy lindas, me parece que a pesar de que Carmi, digamos, Jeremy Allen White es el protagonista, todos los personajes tienen un crecimiento increíble. Y sobre todo la segunda temporada hay como un capítulo dedicado a cada personaje, por más que sean personajes secundarios, digamos. Es como que está re bueno eso. Es excelente, una de las mejores series de los últimos años. Ahí está, le gustan a los chicos, nos tiene que gustar a nosotros también, seguramente. Sí, claro que sí. Llegamos con la tercera y la hacemos rapidito, que tenemos un poquito. La última. La última, la última, no menos importante. Y comedia de la buena, se llama Ted Lasso, es la serie de Apple TV, cuenta con tres temporadas, la serie oficialmente terminó, pero andan rumores de que puede llegar a haber una cuarta temporada, está protagonizada por Jason Sudecky y también él es creada, también, exactamente, y es guionista. Cuenta la historia de un entrenador de fútbol americano que es contratado para dirigir, por primera vez, a un equipo de fútbol. De fútbol como lo conocemos nosotros. Sí, la mejor liga del mundo, que es la Premier League. En Inglaterra. No tiene ni noción de lo que es una pelota, él no conoce, él le dice soccer. No, y aparte de que él es un extranjero que no sabe ni lo que es un offside, o sea, le tiene que andar preguntando a los árbitros por qué le cobran offside a los jugadores, o sea, es tremendo. Ted Lasso es un personaje muy querible, porque es como muy bueno, y para mí es una serie que a pesar de que tiene pocos años, de acá a 10 años se va a convertir en la serie confort de todo el mundo, porque es muy linda y es de esas series que uno mira cuando quiere pensar en otra cosa o quiere alegrarse un poco la vida, porque realmente los personajes son hermosos. Gran comediante, aparte, es un genio. Es un gran comediante, es un genio. 10 episodios, media horita, ideal para el almuerzo o la cena, es una serie que acompaña muy bien y las risas aseguran. Buenísimo, me encantan, me encantan las recomendaciones. Tres series para que veas el fin de semana y aparte rapiditas. Le voy a decir algo, chicos, explican muy bien, hacen muy buena sinopsis de las series y es lo que necesitamos, porque cuando vemos las plataformas, digo, ¿de qué se trata esto? ¿Qué? No entendí. Lo que me gusta es un embole y después resulta que son tremendos... Tremendas series. Te la tienen que vender bien, claro. Para que sea te enganche a ver los primeros dos episodios, tres, nosotros para jugar una serie vemos por lo menos primero tres episodios. Si vos tres episodios primero no nos enganchó... Diría está el quinto, diría está el quinto, la mitad. Porque a veces sí, algunas viste que si tienen 10 episodios, después el cuarto y el quinto recién explotan, viste, como que pasa algo, así un suceso... Es un montón igual, dos capítulos le damos. Si al segundo no me... No, yo le doy dos o tres. Aceptan el desafío de que volvemos en 15 días y nos dicen qué les parecieron. ¿Timieron alguna de las tres antes? Bueno, a la gente. A la gente también, para nosotras y para la gente. Ahí está. Tomamos nota y en 15 días hacemos debate a ver y devoluciones de estas tres sugerencias. Chicos, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Chancines, así lo encuentran los chicos en redes sociales. Sí, tanto en Instagram como en YouTube. Exacto. Y en Twitch también, todo Chancines. En Twitch, en todo.